Al menos 13 personas han sido asesinadas en Guatemala en una disputa por la tierra entre pueblos indígenas. Entre los fallecidos hay mujeres, niños y un policía. Otros dos agentes resultaron heridos. Somos humanos, no somos animales. Realmente tenemos el derecho a la vida. Esos niños tenían un gran futuro, esos niños tenían un gran porvenir. La policía ha capturado a tres presuntos responsables tras una persecución en coche. 11 de los muertos han sido ya identificados. El conflicto entre dos municipios por la defensa de la tierra se remonta a hace un siglo. Hable mucho el fallecimiento de mis hermanos, pero quiero que va a resolver ese problema el presidente y el ministro. El presidente Alejandro Giammattei ha vuelto a pedir la instauración del estado de sitio. En verano, el ministro del Interior prometió a los habitantes que reforzaría la presencia policial.